¿Alguna vez soñaste con ser todo un guardián de la galaxia y proteger al planeta de los extraterrestres? Pues esto ya es posible ya que la NASA acabó de abrir una vacante para ser un guardián de la galaxia y defender a la Tierra de alguna invasión extraterrestre. Según la publicación, el seleccionado será responsable de la implementación y supervisión de políticas de protección planetaria en la misión espacial. Y el sueldo para ser todo un guardián de la galaxia es muy jugoso ya que anualmente estará ganando entre 124 o 187 mil dólares que en moneda mexicana sería 2.207.000 o 3.328.000 pesos. Esto con la condición de viajar frecuentemente a la luna de Júpiter en el año 2020. Pero no cualquiera puede ser un guardián de la galaxia ya que para esto debes de tener alto conocimiento en Ciencias físicas, matemáticas o ingeniería en mecánica. Así que si tú quieres ser un guardián de la galaxia ya sabes lo que tienes que hacer. Pero para más información checa la página de Inciso 1 ya que aquí subimos contenido toda la semana. Yo soy Alan Perguson y como siempre, nos vemos pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!